Seguimos. La agenda conmemorativa del 725 aniversario de la gesta de Guzmán se cerró ayer domingo con la simbólica ofrenda de una corona de laurel. Finalmente y ante el mal tiempo, los actos se celebraron a cubierto en la sala de exposiciones del castillo y ante la maqueta que en su día elaborara Manuel Reiné como base de la estatua de Guzmán. Las localidades de Tarifa, escenario de la gesta de Alonso Pérez de Guzmán y Gaucín, donde Guzmán el Bueno acabó sus días, se unieron así en este gesto de recuerdo al caballero medieval. Los alcaldes de Gaucín, Pedro Godino y de Tarifa, Francisco Ruiz, materializaban ayer la ofrenda prevista en el calendario de actos que ha venido recordando el 725 aniversario de la gesta de Guzmán. Tarifa, escenario del gesto heroico y la localidad de Granadina donde murió Alonso Pérez de Guzmán en 1309, cuando sitiaba el castillo del Águila de Gaucín, participaron así en el 725 aniversario, organizado por la comisión que coordina el investigador de Guzmán el Bueno, que su gesta, trasciende más allá de estos siete siglos de historia. Esto el libro lo ha escrito un escritor turovense que conoció a una mujer de Gaucín, con la que tiene una profunda amistad, vino a Gaucín, visitó nuestro pueblo, conoció el castillo, conoció la historia, conoció la gesta de Guzmán el Bueno y a partir de ahí escribió esta novela, el castillo de la Guzmán, y aquí veis la vaga, el puñal que entregó un Manuel Bueno en el castillo de Tarifa. Pues, esta vaga, este puñal, es el pie, da paso a una historia, a una novela, evidentemente no es la historia de la cual ni mucho menos, pero hace esta novela de casi 500 páginas, la verdad que yo os invito a que si queréis adquirirla, la podéis comprar, la dejáis porque es muy muy interesante. Yo voy a entregar un ejemplar, por supuesto, al señor alcalde, para que llegue aquí la biblioteca pública o en el ayuntamiento, y al encendado y al comité organizador de estos actos, por todo, porque me invitaron y creo que debe tener uno cada uno. Así que, si os acertáis. Con anterioridad, Sebastián García León fue el encargado de loar la defensa de tarifa realizada por Alonso Pérez de Guzmán. Su acción heroica, que protagonizó en 1294, todavía se sigue recordando. Hoy recordamos a un héroe absoluto, héroe entre los grandes héroes, un hombre que está aquí arriba porque fue fiel a su patria y así lo reconocieron su mundo, su pueblo y sus herederos, que son nosotros los tarifeños, que una vez y otra nos volvemos a sentir orgullosos de serlo. A la mayoría de las sociedades les gusta tener héroes con los que identificarse y a los que poder mirar como símbolo de los valores que merece la pena honrar. En Francia, Rusia, Estados Unidos y otros países, el Estado y el pueblo brindan su admiración a los líderes militares por su papel en la creación de la dignidad nacional. Nosotros no queremos ser menos. Los británicos tienen un día de trafalgar, Estados Unidos el 4 de julio. Japón cada año, el 14 de diciembre, miles de personas visitan la tumba de los 47 Ronin para presentarles sus respetos porque significan el código de honor samurai. Pero España no tiene día para celebrar ninguna de sus victorias militares. Eso se ha reducido a niveles más locales. Con su acto, Guzmán el Bueno estableció un ejemplo para siempre. Es por ello que hoy rendimos este sencillo homenaje, pero profundo, al principal héroe de tarifa, don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno. El acto contó también con la participación de Emiliano Triviño y José Serrano Ducet. Declamaron las últimas estrofas de la obra teatral Más pesa el rey que la sangre, de Luis Vélez de Guevara, la primera obra dramática que se escribió sobre Guzmán el Bueno. ¿Conocéis esta prenda? Si es mi sangre, no he de conocerla, Enrique, aunque pudiera extrañarme verle de esta suerte. ¿A dónde lleváis maniatado, infante, ese cordero inocente que aún apenas va a la saber? Al sacrificio, Guzmán. Si no tratas de entregarme a tarifa antes que el sol a los antípodas baje, que estoy con Abén Jacob, empeñado en esto, y váme el honor. Dite a mi hijo, Enrique, para tratarle de este modo. Tus enojos con el rey quieres que pague esta cándida paloma, a cuyo pecho se abaten tantos moriscos alcoholes deseosos de ese base en esas entrañas mías llenas de tan noble sangre. ¿Tú que ampararle debías, al mismo tiempo que honrarle, eres su enemigo, Enrique? No, no son, Guzmán. Estos lance para poder reducirme. O como te he dicho, dame a tarifa, o en la garganta verás de estamada imagen tuya entorchar el cuchillo africano. Sin que te baste el mundo estorballo. Mira, mira que resuelve. Bravo trance entre el amor y el honor, que ambos a dos se combaten. ¿Qué haremos, amor? ¿Qué haremos, honor, para que tan grande duda sentenciar se pueda a favor de entrambas partes? Pongamos en dos balanzas, aquí el rey, aquí la sangre. Y llévese la victoria de las dos quien más pesar. Con esta ofrenda floral se cierran los actos que desde el pasado mes de octubre se vienen desarrollando en conmemoración del 725 aniversario de la gesta de Guzmán del Bueno, organizadas por iniciativa ciudadana.